¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué estás desayunando, Aimee? Madalenas Como siempre, madalenas Leche Y mirad, yo por aquí tengo croissant Me he cogido esto Mantequilla y mermelada Un poco de crispies Zumo Y café con leche Por ahí está Abraham con su desaldura ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicas! ¡Mirad qué vistas! Nada, nos estamos preparando Que ya, bueno, ya tenemos bañador puesto Y demás Y nos vamos a A la playa A coger sitio, chicas Porque hasta que Podemos coger sitio Para estar cerquita Y vigilar a Ainara Nos gusta ir pronto Así que Ahora nos vemos Y mirad, Ainara Está haciendo un castillo Y se va a nadar Al mar Mirad qué bonito Ahí está haciendo un castillo Y mirad nosotros aquí tan a gusto La sombrilla Y tomando el sol Mirad, chicas Aquí estamos Ainara y yo Que nos acabamos de bañar Venimos de la playita Y nada Ahora está Abraham Quitándose la arena un poquito Y bueno Me he desenredado el pelo Como he podido Y lo llevo mojado Pero bueno Como se seca Ni nada, chicas Ahora vamos a ver Qué hay hoy de comer ¿Verdad, Ainara? Sí A ver qué comemos hoy Y bueno La verdad que Las comidas Tampoco son Muy buenas Pero bueno Ya va habiendo más variedad Tampoco hay que quejarse Han puesto guantes Chicas Para coger las paletas Y demás Y ya hay más Un poquito más de orden Que al principio Así que Ahora os enseñamos Lo que vamos a comer Hoy Y nada Luego nos echaremos Un poquito a la sista Y otra vez a la playa A disfrutar Que hace muy bueno hoy Y Y el primer día No llovió Así que A disfrutar Lo que queda Muchas gracias Y ahora nos vemos Ainara Está rico Mirad Tiene un poquito De pasta Patatas Y solomillo Y mirad Yo por aquí Pollo Patatas Un flamenquín Y un poco lasaña Y Abraham por ahí Tiene también Solomillo Solomillo Patatas Y pescado De primero Ese pesca está muy seco De primero De primero Luego habrá otro plato Luego el postre A ver Y así vamos Luego vamos eligiendo Ainí primero la comida Deja el pan Y mirad Ya estamos con el postre Bueno menos Ainara Que todavía La queda un poco Pues yo me comí Un poquito de gazpacho Y voy con el postre Abraham ya ha acabado Y Ainara sigue Todavía Como no Y bueno chicas Mirad Hay bandera Amarilla Así que Nada No hemos puesto la sombrilla Porque hace un aire Espero que me escuchéis Y Abraham e Ainara Se han ido a bañar Y ahora iré yo Así que A ver si mejoro Un poquito Porque luego dice Que va a haber Tormenta No sé Y mirad Ainara está Merendando galletas ¿A que sí? Sí Hace mucho aire ¿A que sí Ainara? Pero ya se ha bañado Y Abraham igual Luego ya me baño yo Y mirad chicas Me acabo de pintar Por ahí Está Abraham Y Ainara en la terraza Y Y nada Ya me he echado Colonia El pelo me lo voy a dejar así Es que la luz no es muy buena Por si me veis así Eh Es la luz El pelo pues como veis Lo tengo mojado Ya se seca Se seca rápido la verdad Y mirad Me he puesto pues Un pantalón corto Un short Eh Malva Con la camiseta esta de aquí Que tiene esto también malva Y según yo pega Y bueno Pues me pinto un poquito Estoy esperando a que se seque El labial este De los Matein De Maybelline Que nada No tardan en secarse Y nada Nos vamos a bajar A comer Que ya tenemos Eh Que hacer cola Y demás Así que A las 8 Pues ya tenemos que Nuestro turno Así que nada Ahora os enseño Lo que Cenamos hoy A ver que tal Y mirad Ya estamos cenando Ainara tiene pescado Por aquí Patatas Sopa Ainara A ver si cena ya Porque está empanada Venga Espera que ahora te lo parto Mirad Por aquí un caldito Y yo por aquí Y Abraham Hemos cogido un poquito De Panceta Butifarras Y Esto que es de verdura Y mirad Y mirad de primero Un poquito De entremeses Y un poco De ensalada Por ahí Abraham Tiene lo suyo Venga Ainara Y mirad Ainara ya acabado Y va a comer Helado Y tarta A que si Ainara De choco Y yo por aquí Unas palmeras Y flan Y bueno chicas Ya hemos cenado Estamos en la terracita Tomando el fresco Porque hace un montón De aire Ahora Hola chicas Y nada Iremos a dar un paseito Ahora cuando anochezca Ahora vamos a descansar Un rato La cena Y Ainara Va a haber dibu O sea que si Bueno vamos a llamar Allá ya un rato A ver que tal Abraham está En el baño Y nada Pues eso Que la verdad que Ahora hay más variación A la hora de La comida y demás Así que La verdad que hemos comido Y emocionado Bastante Bastante bien Y nada Ahora iremos a Pues eso A dar un paseo Por el paseo Marítimo Y Vemos un poquito Tiendas Ainara Juega un rato Y por lo menos Pues eso Paseamos un poquito La verdad que hace Aire de este fresquito Que hace hasta fresco Y Ay que se me ha caído Ya Tengo aquí tendida Un poquito de ropa Para que se seque De la playa Porque esta tarde Se ha nublado Y nos ha hecho Regular Pero bueno Al final bien Tampoco Malo malo Y nada Y nada chicas Que voy a ver Si llamo Ahora un ratito A mi madre Para hablar con ella Y luego os enseño Un poquito El paseo O lo que hagamos Por la noche Y bueno chicas Nos vamos a dar Un paseo Hace un poquito De aire Pero vamos A bajar La cena Mirad por la noche Qué bonito Se ve Por allí Por allí está El mar A ver si Lo podéis ver Allí Y mirad Y mirad Chicas Han hecho Castillos Aquí Bueno Este está Derruido Ya Ahí no hay Nada Este sí Pero con el aire Se ha derruido Mira Mirad Qué bonito Este es precioso Estos se han destrozado Del aire Y mirad Chicas Nos hemos sentado Aquí Con una bebida Fresca Patatas Y mirad Ailar está allí En el barco Ese de allí Montando Ahora os enseño Mirad Veis Ahora la desinfecto Bien Y ya está Bueno chicas Como veis Ya me he puesto El camisón Y nada Me voy a desmaquillar Con las toallitas Y hacerme Pues la rutina Ya sabéis De Que estoy ahora Llevando De cremas Clinique Y nada Estamos súper cansados La verdad Que hemos estado Por de paseo Y nada Pues cansa Y aquí Y aquí voy a despedir El vlog De hoy Espero que os haya gustado Si es así No se te olvide Suscribirte Y por supuesto Dejar tu comentario Por aquí abajo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!